Bueno, no es una misión imposible para ti impartirle toda esa comicidad a este personaje. ¡Qué divertido! ¿Quién pensó darle Mission Impossible a este tipo? Fíjate que el nombre ya venía en el guión. ¿Ah, sí? Y de hecho... Y te encantó. Me encantó. ¡Soy Tom Cruise! Exactamente. Bueno, me dijeron, el personaje que se llama Mission Impossible, yo dije, ha de ser un personaje de acción. Y luego, fíjate que justamente estábamos pensando que por qué se llamaba Mission Impossible. Y había muchas teorías. Que sí, porque enseñar la inglés era una misión imposible. Una misión imposible. O el hecho de que saliera adelante, que porque era como muy tímido, muy retraído. Otra misión imposible. Otra misión imposible. Mirarle las curvas y tocárselas a Eva. A Eva Méndez, otra misión imposible. Entonces, como que tenía mucho que ver con eso, este, el personaje. Pero es un personaje muy diferente a todo lo que hago normalmente. Y eso me gustó. Me gustó mucho. Bueno, es que la película completa no es drama, no es comedia, no es... Es de todo un poco. Es de todo un poco. Eso es algo muy bueno porque Patricia... Fíjate que Patricia Regan... Patricia Regan es la directora de la película y es la misma directora de La Misma Luna. Que tú estuviste. Que yo estuve ahí también. Entonces, tiene mucho el feeling, el estilo de La Misma Luna. Y a Patricia le gusta mucho cuidar eso. Que las películas tengan un poquito de todo. Que sea una experiencia completa donde te diviertas, llores, rías, pienses. Y eso es lo que tiene que ver.